¡Suscríbete al canal! 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 Así no se mata Porque cuando llegó al pan La mism slip Perger, mienten con el lágrima Pero a mi lado se está No, pero el tomate no de este lado Te digo sinceramente, el sándwich de vforward Vanessa, no puede faltar en la casa. Te lo digo así. ¿Te gustó o no te gustó? Y Nancy, ¿dónde le encanta Nancy? No, ¿qué Nancy? Momentito, antes te quiero decir algo. Momento. Sí, sí, ¿no? Parece que está viniendo el jurado. Veo para otro lado. Están haciendo una observación por otra peluquería. Pero quedate tranquila, porque nosotros estamos bien. ¿Vos te escuchaste bien? ¿Viene el jurado desde París? Sí, no sé si es de París, pero está acá el jurado. No, porque supuestamente lo que me dijeron es que mandan representantes de la Argentina a investigar por este concurso. Y yo la tengo como modelo a Nancy. ¿Entendés? No sé si está en la pichina. ¿Dónde está Nancy? A ver, ¿dónde está Nancy? En la pichina. ¡Nancy! Me encanta cómo te quedó. Vení para acá. Vení para acá. Está bárbara. Porque yo te digo, hoy para mí es un desafío, porque yo sabía. Vení, sentate. Pero mirá cómo te quedó. Me parece que me queda bien. Yo me veo un poquito rara. No, porque mi amor, el batido nunca... Mirá, preguntá a la amiga Romano. Porque siempre tiene que estar... De vida. Yo le tengo que poner... Mirá, ¿ves? ¿Ves qué queda? ¿Ves qué queda? ¿Ves qué queda? Porque no sé qué... No, se me terminó. Tráeme Lumier. Porque Lumier es el mejor. ¿Pero Lumier qué es Lumier? Si no hay más. No pasó el distribuidor de los... De los costos, esto. Fernanda. Mirá, ¿ves qué pasó? Mirá, queda muy poquito. Hay que cuidarlo, porque ves que queda muy poquito. Pero terminaste... Pero, 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 ¿te das cuenta? Este es el más, este es el toque, este es el secreto. Bueno, me parece que hay un lugar donde yo te guardé un poquitito. Espera. A ver. Pero vos te das cuenta, pero no lo pidieron. Pero no lo habían encargado. Pero todo lo tengo que hacer, ¿yo? Sí. Yo no lo puedo creer. ¿Querés que llame? Fernanda, atendé ese teléfono, por favor. Yo no lo puedo creer que este día. Yo pensé que iba a tener un día tranquilo. Beauty Flor, buenos días. Es que ojalá. Sí, sí, es el distribuidor. ¿Qué dijo? Es el distribuidor. A ver. A teléfono. Sí. ¿Hola? Sí. Ella misma. Decide que lo traiga. Por favor, puede traer... ¿Antes que venga el jurado por cocina? Sí, es urgente. Por favor, necesitamos antes que venga el jurado, porque estamos... En Lumier, decimos. En Lumier. ¿Qué quiere? Pero, ¿por qué no te vas un poquito, sabés qué? ¿Sabés qué dijo? Mejor no lo repito. ¿Pero por qué? Porque me dijo que no. ¿Pero ustedes no lo habían pagado ya el embarque ese? ¿Yo? Y la lata... Pero vos, ¿ves? Claro, te vas a Mendoza, por ahí, tu hermana, ¿qué? No te importa. A ustedes no les importa nada. Casi quedamos en la calle que... Claro, soy yo la que paga todo. Escuchame una cosa. Yo no, soy una manchona. Yo te digo una cosa, Nancy. Yo llego a viajar a París, vos tenés que viajar conmigo, porque yo no puedo encontrar a otra persona que destruir la cabeza como a vos. Porque vos te dejás, ¿entendés? Sí, amiga, me encantaría. ¿Vos pensás que mamá tiene algún problema de que yo viaje a París con vos? ¿No te pareces? Pero la verdad, mire, ¿te quiero o no? Sí, sí. No. Sí, abuelita. Ay, no. Pará, hacelo pasar, perdón. Hacelo pasar. Venga por acá. No, pará. Por acá. Nancy. Venga, ay, qué lindo. No, pará. No, pará. No, pará. No, pará. Pero, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pero, ¿qué más tiempo? 10 años, pero juntos, no? Pero, 10 años. 10 años. 10 años. A ver. Pero, bueno, los traes por acá al concurso. ¿Pasaron por el shopping ya? Sí, pasaron por el shopping, vemos muy lindo todo. Muy lindo todo. Porque acá todavía no estamos ahí terminando los últimos detalles, Miguelito. ¿Viste la comunidad? Yo soy la asocia de mi hermana. Soy Gladys Regen. ¡Ah! ¿Qué tal? Muy bien. La conocemos solamente en la pinosa. De 50, ella, ¿no? Está luminosa, eh. ¿Viste? Sí. Con Miguel estamos hablando, la elegante que está. Sí. Ay, viste, ahí no ven así. Sí, sí. Venga, no ven así. Ay, vamos atrás. No venís, ven. Porque ahí estamos mejor. Vengan, vengan. Vengan, porque la verdad que yo digo, traen mate, algo para los jurados. Sí. Un sacuchito milanesa. Ah, fantástico. No, yo no quiero comer nada. Pero cuéntenme un poco. Qué bajo esto. No, no, ahí no. Es muy bajo. Qué bajo. Claro, ponete el otro armador. Sí, sí. Ponete los dos, claro. Claro. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, me encanta. Venga, bueno, ¿qué le subía? ¿Por qué no se hablaban 10 años? Yo con él nunca. Siempre me hablé. Fue un gran amigo mío siempre. Sí, sí, sí. Pero lo que no hicimos televisión juntos, hicimos con Susana hace 10 años juntos. ¿10 años? 10 años, sí. Pero vos peinabas muchas estrellas, ¿desde cuándo, Miguel? Pero hace mucho tiempo, muchas figuras, peinaba, cantidades. Empezate con Nini Marshall, ¿con quién? Ah, no, te cuento. No, yo empecé con... Cuando estaba en Nacaró, me llevó un señor muy importante ahí. Y ahí estaban las... ¿Quién? Las grandes divas. ¿Quién? ¿Zuli Moreno? Claro, vos la veías entrar. Le cosí a Luis Bocu, un gran diseñador de esa época, muy de moda. A mí me llevaron y veías entrar a Zuli Moreno. Y tal, ella muy tapada, no es lo de ahora, es de ya. Y de repente atrás entraba Diana Maggi, Virginia Luqui, Nini Marshall, que era una cosa maravillosa. Y se fue muy clienta mía, Nini. Y después venía Lamerelo, Lamerelo con su perro. Con su perro de esta botita, claro. ¿Y cuántos años tenés vos, Miguel? Pero de mi edad... Mirá. ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! 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 ¿Qué edad tengo? ¿Cuánto, Miguel? Yo te voy a decir, yo tengo la edad de la patria. ¡No! Pero no te puedo creer. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí las peinaba y estaba, y las grandes figuras. Fanny Navarro, bueno, la Colomer... ¿Qué te digo? Cantidad, cantidad de figuras. ¿Y siempre que llegaron a ser peluqueros? Siempre, siempre. Yo sí. Él me conoció de cuando yo era más chico. Porque me llevaba unos años de diferencia. El viejo Canal 7. Yo lo veía con Zambón y Matiz, peinado y sin Miguel. Y yo digo, ¿cuándo voy a ser yo como Miguel? ¿Cuándo voy a ser un gran peluquero? Y lo sabés que... Y lo veía en Feria de la Alegría. Yo en Quilme. En Feria de la Alegría. En un programa de televisión. Claro. Canal 7. Canal 7. Donde yo empecé. Fue uno de los primeros. Bueno, yo te cuento. Yo de chico decía, ¿cuándo voy a llegar realmente? Yo lo veía desde Quilme. Y esas cosas que... Focalizás. Focalizás y decís... Y además... Porque Miguel era una estrella de la época. Exactamente. Y ahora también, ¿eh? No, no, pero yo te digo una cosa. Miguel, los peinados que hacían... Ah, sí. Eran esas tortas. De tres costillos armadas. Porque ahora es umbral. Fueras muy chiquita, muy chiquita. Pero en esa época se usaban unos peinados maravillosos. Sí, totalmente, realmente. Maravillosos. ¿Y vos no te formaste? ¿Cómo te formaste vos como peluquero? Yo solo. Quería ser peinador. De curiosa. ¿Viste que uno es curioso? Ah, no, no. Y fui peinador. Y quise ser peinador y fui peinador. Pero no peinador de gente. De cine, teatro, televisión. Y de eso. Y llegué. ¿Y las peluquerías, por ejemplo, te tocaron? ¿Viste que pasaron estrellas de todo tipo? ¿Alguna loca? ¿Alguna clienta loca? Ah, sí. ¿Loca? Había tres que se volvieron locas en la peluquería. ¿Tres? ¿En la tuya? Sí. Fue terrible. Mirá. La primera... Polé Cristián. ¿Te acuerdas de Polé Cristián? Polé, la bebé. ¿Te acuerdas de Polé Cristián? Polé Cristián. Que vino por el nido de París. Polé. Ah, con una compañía de París. Claro. Polé Cristián. Claro. Te cuento que se volvió loca porque inventó un casamiento. Y la peiné con tocado de novia y todo y fui a peinarla a la casa. Sí. Y entonces había invitado a todas las clientas mías en la peluquería, Polé. Era increíble, increíble. Un cuerpazo. Pero divina, Polé. Muy shim, muy shim, muy shim, muy shim, muy shim. Bueno. Y entonces la peiné a la casa ahí. Y entonces, y voy a golpear, golpeo la puerta, voy. Digo, vengo a peinar a la novia. Me dice, qué novia ni novia, pon un portazo del marido. ¡No! ¡La novia! Y entonces, bajo, bajo las escaleras, le digo, estaba Julia Sandoval, estaban, bueno, un montón de figuras que invitó en la peluquería. Muy bueno. Digo, mira, no sé, me parece que me echaron. Le dije, no se quiso a peinar, no a peinar. Que al día siguiente anunciaban que se había muerto. Se había suicidado. ¡No! Después otra Teresa Blasco fue fatal también. ¿Luisa Blasco qué hizo? Teresa Blasco se volvía loca ahí, entraba, pero loca mala, no loca buena, loca mala. Era impresionante Teresa. Johnny, la gente está muy loca. Te lo perdés, eh, te lo perdés. Agarra entraba, tiraba los ceniceros contra el espejo, boom, entraba. Bueno, en tu peluquería entraron muchas que tiraban ceniceros. Unas gestapos, unas gestapos. Pero otra, otra fue increíble. ¿Quién? No sé si te acordás, Marisa Cini, una gran actriz. ¿Vos te acordás de Marisa Cini, la gran actriz? Sí. Marisa Cini, una gran actriz peronista maravillosa. Marisa Cini, una que había otra. Claro, Marisa Cini fue increíble. Entonces viene Marisa Gorda así, y de repente la veo con un bastón, con un bastón, con un bastón que venía subiendo. Y digo, Marisa, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Tengo tomada el alma de Perón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Toma el alma de Perón? Sí, tengo tomada el alma de Perón. Y él podía hablar. Pero no, 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 no puedo creer lo que te está pasando. No, a ver, vení Marisa. Tenía puesto la dentadura al revés. ¡No! ¿Y ustedes se robaron de clientas importantes? Bueno, yo... ¿Viste que los peruquinos hice cara clienta mía? Después... Bueno, pero te cuento algo que fue importante en la vida de él. Me pasó algo increíble con Susana Jiménez, antes de hacer Cadum, me acuerdo, que vino, que en ese momento... Antes de hacer Cadum. Vino con Marta Ceraín y Horacio Augusto, se iban de viaje, y bueno, la trajo Silvia Alviso, una modelo muy importante. Sí, Silvia Alviso. Silvia Alviso. Bueno, y yo le hice una media peluca, pelo castaño tenía, pelo castaño. Me acuerdo que fue a cantar, cantaba, y Héctor Caballero, que venía con su Mercedes Benz... En su pareja. En su pareja, a traerle el postizo. ¡Correcto! Y bueno, y me acuerdo que impresionante... ¿Caballero llevaba la peluca a Susana? Sí, la media peluca venía a buscarla, la peluquería. ¡No te puedo creer miedo con un chocés privado! ¡La peluca había acabado mi ahora! La media peluca, la media peluca que era un postizo que le agregaba pelo, porque Susana tenía pelo castaño... Y bueno, y me acuerdo que... El pelo nunca está de más, ¿viste? Siempre, además en la década, esa década justamente que se usaba los volúmenes, la toca, el pelo voluminoso... Me acuerdo que increíble que venía a buscarlo, y cantaba Susana. Me acuerdo que en Estudiantes de La Plata, era realmente un boom impresionante. Y todo un estadio, y me acuerdo que me dice, por favor, dame los clips, que por favor, porque se tiene que asegurar. Y era el volumen, era la época del batido, la época así muy, muy impresionante. Y después, Manuel Lamarca me dice, va a ser teatro la mujer del año, y vos tenés que venir todos los días. Dije, no, yo tengo que dejar la peluquería, absolutamente no puedo. Me acuerdo que en ese momento que hizo... ¿Quién la peinó primero, Susana? No, yo... No, pero... No sé lo que está diciendo. ¿En qué momento? ¿Dónde estaba Miguel? A partir de ese momento empezó... ¿Miguel? ¿Pero dónde estábamos? No, pero empezó después... Pero la mujer del año, ¿no? ¿Painó? ¿Pero por eso? ¿Pero por eso? Ahí empezó, ahí empezó Miguel. No, yo no tengo 10 años. Ahí comenzó Miguel. Ahí comenzó Miguel, ahí comenzó Miguel, la mujer del año. Comenzó el chico con la mujer del año. No, 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 no. ¿Pues la mariposa con Libre quién la peinaba? Yo, yo... No, no, no. No, 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 no. No, ahí recién empecé a conocerla. Y ahora te pusiste nervioso. Ahí la peinaba yo, que me acuerdo que le hacíamos las minas pelucas. Ahí no, no la conocía. ¿En dónde? ¿En esa época? No. Él la conocía después. ¿Pero cuándo entró Susana a tu peluquería? Susana entró a la peluquería cuando yo estaba haciendo la peluquería en Cerrito. Vino a peinarme, te cuento cómo fue. ¿Qué color de peluquería tenía? Porque el color... Tu color castaño, dorado, un cobre dorado, hermoso. Divino le quedaba ese color. No, esa sí, esa es divina. Que te diviertas en el gol. Y me dice... Miguel era modelo, en ese tiempo era modelo. Me dice, vos fijate dónde está ahora. Que en la época de modelo la entendí yo. Porque ella sabía todo. Que en la época de modelo la entendí yo. Y ella lo sabía todo. Vino a peinarse con un ciñón, porque yo hacía ciñones fantásticos. Con los postizos y todo. Yo le dije, no, yo no peino modelo. ¡Ay, qué bravo! Y me dijo, vos me vas a peinar. Dije, no, no te voy a peinar. Digo, Oscar. Colombo ha trabajado conmigo, era mi empleado. ¿Oscar Colombo? Sí, era mi empleado. No te creo. Y un calcito peinado, Susana. Dice, ¿por qué no te vas, Ada? ¡Corre! Bueno. Y me dijo, yo te voy a decir una cosa, Miguel. Vos vas a ser peinador exclusivo mío. Así como fue. 35, 40 años y estoy con ella todo el día. Y ahora, qué día, maravillosa, 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 maravillosa. De las que has peinado, la número uno. ¿Cómo? De las que has peinado, la número uno. Es la número uno en todo. Te hizo facturar mucho también, ¿o no? Te hizo facturar mucho. Sí, sí. Porque cada peinado que le hacías, lo pedían. Se han copiado a una persona en Argentina. Esa es Susana Jiménez. Las colas postizas. Las colas postizas. Las colas postizas. Las colas postizas. ¿Cómo salían o no? Los moños y arriba y abajo. ¿Pero vos tomas viadra o no? Y a mí me pasó con chiquita Le Gran. A mí me pasó con chiquita Le Gran. Ah, con la chiqui. Claro, vos eras muy de la chiqui. Al año 71, me acuerdo, que la atendió Oscar Colombo y me llamó. Yo el primero que la peiné ella. ¿Chiqui Le Gran? Bueno, pero te cuento. Yo tomé en la mesa con ella y la peiné durante todo el tiempo en el Canal 9. Y después la peiné en 40 kilates. ¿En Geli? ¿En Geli allá? ¿En...? ¿En pasaje Geli o en Hipotecílio? Venía con Silvia en Cerrito. En Cerrito venía y ahí empecé a peinarla yo. Y después vino él y la empezó a peinar él. Claro, fue... Mira, fue a almorzar, me acuerdo. Hice un negocio. Silvia Alviso. Fue a almorzar Silvia Alviso. También la historia. ¡Cabos! Me hacía una peinada. ¡Almorzar! ¡Almorzar con Chiquita! ¡Chiquita le encantó! ¡Chiquita le encantó! No, no, Chiquita, mira, fue a almorzar Silvia Alviso y le dijo qué lindo peinado. ¿Quién te peinó? Sí, Silvia Alviso. ¿Quién te peinó? Mira, me peinaron unos chicos de la calle Güemes. Mira, así... ¿Te obligaste a pedir a Güemes? Güemes, sí. Jordano y Eduardo. Eduardo Campano y Roberto Jordano. Me peinaron ellos y hacíamos pestañas postizas tipo asarañas. Hacíamos los postizos a la noche. Entonces se fue como una reina. Dice, dame la dirección. ¡Cálmate! Se llamaba Jean Dysier. ¡Cálmate! Se llamaba Jean Dysier la peluquería. Jean Dysier. Comencé a peinarla. La historia... Siempre poligranesco ella, ¿sí? Sí, sí, sí. Una reina. ¿Te acuerdas? Yo llegué de París en el año 71 y me felicitaba a todo el mundo. Y yo preguntaba si era por el viaje. Me decían no, por peinarla a Milton de Irán. Era una cosa, la pasión de la gente. ¿Y le pasó algún papelón que era una famosa en la peluquería? Mirá, no me lo consenten ahora. Un cortecito. Así es que tienen que llegar con la charla acá con Roberto Jordano. Flor, te van a visitarnos en el viaje. Me tenemos que mañana que nos celebramos hoy acá en la pelu con todos ustedes. ¡Está volviendo! Para acá no te da 10 lucas, China. Tienes que mandar pelu al 1111 o marcar asterisco 3000 desde cualquier celular. Hoy Flor, doble chance. Sale sí o sí o diez mil. Es más maravilloso puede pasar. Pero estamos hablando acá de los papelones. ¿A un papelón fuerte le pasó? Vos con tanto desfile, con tanta... A mí me pasó tantos, tantos, tantos papelones. No te imaginás. Una me pasó con... Mirá a Gladys, mirá a Gladys. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué espectacular esto! Yo voy por el segundo yo, eh. Yo voy por el segundo, eh. ¿Viste? ¡Por favor! Bueno, a mí me pasó algo increíble con Bogdere en Punta del Este. ¿Con Bogdere? Sí, con Bogdere. Eh... La chica es líder. Sí. A casa vino porque realmente en ese momento los hoteles no eran tan como ahora que están los grandes hoteles. Esto fue... Me acuerdo que lo pasamos por Telefe ese programa. Y Eugenio Borkin era nuestro director, que venía a Punta del Este. Me suena, me suena. Eh, bueno. No te imaginás, Bogdere antes de salir me dice... Se olvidó de poncharla, no me digas. No, no. Se le descoció... Se le descoció... Se le descoció el vestido. Antes de salir se le descoció el vestido. No. Afuera. Se le descoció el vestido, el cabrón tenía un curo... No, impresionante. ¿Vinito toman? Obvio. Yo tenía solamente... Una copita para robar. Yo tenía... El pingüino, Grady, por favor. Me agruí. Yo tenía solamente pain y la tijera. Acá tengo, acá tengo. Yo tenía pain y la tijera, no tenía ni hoja ni un hilo. No le vas a comer el vestido a vos, mire. No sé. Para los pineres. Para los pineres. Para los pineres. Me encanta, ahora. ¡Clonia! Me encanta, ahora. ¡Clonia! 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 ¿Te acordás? ¡Clonia! ¡Ese es tu tema, Jordano! Es el tema que es maravilloso. Además, ese tema con... ¡Qué noche teteo moviendo las cabezas! Pero lo que más importó de todas estas historias tan impresionantes. Otra de las modelos que fueron célebres, que vinieron. Pero otra mujer que fue cautivante, que me acuerdo, que hasta vi yo. Y fue Arnela Muti con Alain Delon. ¿Arnela Muti? ¡Arnela Muti con Alain Delon! ¡Sí! ¡Contáctico! ¡Ah! ¡No me veas cómo me pude! ¡Pues poniendo un pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues poniendo un pan casero! ¡Pues poniendo un pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria! 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 ¿Te vas a acordar Punta del Este? ¡Sí! ¡Pinón de refiles! ¿Lo refiles de LF de Punta del Este? ¡No! ¡Ay! ¡Y la gente cómo vendía fantasía por eso! ¡Es impresionante! ¡Las mujeres más lindas de Argentina han desfilado para vos! ¡Sí, sí! ¡Moviendo las cabezas! ¡Moviendo las cabezas! ¡Vaneria Massa! ¡Pampita! Te voy a dar una primicia. El 6 de enero del 2013 Hacemos el desfile en Punta del Este, transporte del Este. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué día? Es el 6 de enero. El 6 de enero. Estás invitada. ¡Me encanta! Estoy trabajando. ¡Ay, enero! No, pero yo me apuntan esto este año. A la Casa de la Chacar que ya alquilaron. ¡Ya, buenísima! Y las confesiones, yo quiero que me cuenten porque acá yo atiendo bastante gente. A mí no me pagan nunca, pero atiendo. Pero te digo, ¿confesiones? ¿Por qué es que la gente te cuenta? ¿Las mujeres se han enterado primicias? No, para primicias. No, para primicias. Yo quiero primicias de famosa. Susana, cuando le pegó el cerizazo, ¿te contó a vos eso? No. ¿Lo de Vivaldo nunca te contó? Mentiroso, corazón mentiroso. Es decir... Porque una se confiesa con el periódico. ¿Viste qué te pasa? ¿Te pasaron así? No hay gente, gente. Si vos hablara... ¿Eh? De las famosas, mi amor, las que te han curtido, ¿no? Los que te han bajado muñecos, decís la verdad. Miguel, estoy... Pero te han confesado muchas cosas así, que decías, mirá si llego a hablar. ¿Si llego a hablar yo? ¿Te pasó? No. Sí, pero ¿qué te voy a contar? Bueno, pero nada, no me cuento la idea. ¿A vos me voy a decir qué pasó? A mí, yo hago el psicopelo. Psicopelo. Cuando veo que está moviendo la pierna un poco así, es porque está muy nerviosa. Sí. Y si la mueven para este lado, más nerviosas están todavía. ¿Y le preguntás? Y le digo, tranquila, serénese un poquitito. ¿Qué le pasa? No, me acabo de separar, estoy muy mal. Ah. Bueno, por favor. Entonces, ahí sos el confesor. ¿Y le pasa que las mujeres, por ejemplo, quieren cambios extremos? ¡Ay, Uffal, bienvenida! ¡Uffal! ¡Uffal! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ya te puedo creer! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo no puedo creer que pasó por acá, porque... Escuchame una cosa. ¡Hola, Uffal! ¡Francita! Hay gente que por ahí, cuando le pasan este tipo de cosas, tiene cambios drásticos, y se cortan el pelo, pues, ¿sabes qué hice? ¡Sí, sí! Además, ¿qué? ¿Te pasó? ¡Ay! ¡Ay! No me gusta. Porque es el momento que decidís, el momento que estás depresiva, que estás depresiva, que le faltan otros elementos que son fundamentales, que dicen la parte anímica. ¿Cortame las puntizones y cortame más o no? No, acá no. En París yo ven, hace el lunes que llegué de París, allá ves las melenas, el pelo mediano, libre, totalmente muy rebajado. Pero por favor, Miguel y Roberto, ¿cuándo van a convencer a las famosas de que hay que cortarse el pelo? Yo digo que es el 99% en París, acabo de llegar el lunes, la mujer del pelo mediano. Divina, divina. Está divina ella, cortate el pelo bien. Lo que escucho de la pelea de Miguel, Miguel, vos siempre la pelea de tu vida es el flequillo de Susana, que se lo corta, que no se lo corta. No, ahora no se lo corto. ¿Y ahora cómo está? Está divina, está divina, que no trabaja. Va, viene, pero va a hacer unos problemas. ¿Igual se sigue peinando ella cuando, por ejemplo? Por supuesto. Ya estuve ayer en la casa, dice el color, divinamente, que viajaba de vuelta. ¿Qué color es? ¿Albino es el color de ella? Un rubio blanco. Un blanco oro. El blanco oro que tiene Susana. Es el color Susana. Divina Susana. Una diva, una diva espectacular. Es una cosa real. ¿Ustedes se quieren? Sí. A mí no me molesta para nada. A mí no me molesta. ¿Quién es el marido? Ese es muy inteligente. ¿Sabe quién soy yo? Esa es la verdad. ¡Puede el cóndor! ¡Yo soy un cóndor! Es que no se meta conmigo porque él no se mete por eso. Son dos estilos. A veces nos encontramos en diagnóstico. Son dos estilos. Son dos estilos diferentes. Nos encontramos en diagnóstico y charlando. Haciendo bicicleta. Haciendo bicicleta. Claro, si él tiene tres bypass y yo tengo tres bypass. Los dos desacertó el corazón. Son las famosas en filo. Claro, por supuesto. ¿Vos decís que es fácil peinar? No. A una diva como yo puedo peinar a ella. No, esa es la más fácil. ¿De Nacho? ¿Quién es la más difícil de todas? Todas. No. La lista, la lista. No. No, no. La que le decís, pero te tiene que quedar bien. Son las que son divas para abajo. Son más difíciles. ¿Sí? Las chelucitas. Perdón, te lo voy a decir así de frente. Como ella viene a mi casa, que es una diva divina. Ah. Viene a mi casa y yo le hago un corte. Claro. Ya me está diciendo. Despuntado. Me está diciendo lo que quiere. Pero cuando viene un gatillo, ¿vos lo atendés? No, 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 no. No pasa. No, ¿sabés qué pasa? No, porque tiene Doberman en la puerta, así que ni entran. No, no, no. Ya van los chiquitos. Ya tengo a mi gente. Ya digo, basta. Ya estoy tranquila. No tengo más capacidad. ¿Te pasó con las famosas que no querían peinar y se le sienta a la peluquería? Entra y vos decís, ¿qué haces acá? ¿Les pasó? Sí. Mira, a mí te digo que me ha pasado en Uruguay, me ha pasado en los desfiles previo a los acontecimientos más importantes, que vienen, aparecen los insólitos, esas cosas que decís no puede ser. No estabas convocada. No estabas convocada. En los desfiles te pareció bien. Sí. Vengo a desfilar. Dígame un poquito. En la lista. No estás en la lista. Además, entran directamente al lugar donde están los percheros y dicen, me llamaron. ¿Cómo se no me llamaron? Espera un momentito. Llamo a la productora. Y la productora se mira. Mira a la productora. Todo el mundo se mira. ¿Qué hacemos? No, no, no. Mira, vení. Ya después para la próxima pasada. Y nunca aparecen. Bueno, contá la verdad. Las que piden canje, ¿no? Ah, no, las que piden. Ah, no, las que piden. La cara, las que piden. Te cobran acá el lavado. Sí, impresionante. Ya van saliendo. Es época que estamos horas después del canje. Absoluta. Van saliendo, van saliendo y se los digo. Otro día vino. Otro día vino. Yo tenía el 10% del canje. Somos dos cosas muy distintas. Yo tenía el 10% del canje. Ahora lo bajé al 5%. Somos dos cosas muy distintas los dos. Yo, vos bien sabés que me dedico mucho a los pelos largos. Colocar pelos, sacar pelos, poner pelos. Las pelucas. Hacer las pelucas. Me encanta hacer las pelucas para teatro. Te siento las pelucas para Moya que debuta mañana. Las pelucas de Nacha. Las pelucas de Nacha que debutó a todo el domingo. Ahora es Graciela Borges para la película. Tengo un montón de divas con Gracielita. Mi caballo de... Qué pelucas de suerte de Graciela. Yo tengo la... ¿Y Valeria Massa? ¿Vos la descubriste, Valeria Massa? Mirá, con Valeria estábamos con Chiquita Legrán. Estaba Selma Vidal. Y Tino Pedemonte, su esposo, que lo recordamos con tanto cariño, que fue tan bárbaro. Estaba Lore Reutem en la mesa en Paraná. Y pasó una chica de colegio. Y yo le dije justamente a Chiquita Legrán. Le digo, mirá a Chiquita Legrán, qué maravilla, qué cara. Digo, esta cara en París me cuesta mil dólares para hacer una foto. Es una maravilla esta cara. Y camina y viene Bustamante, el que organizó el evento que se llamaba La Noche de las Estrellas en Paraná. Que gran movimiento. En mayorazgo era todo. En mayorazgo todo. Qué divinidad. Qué hermoso paisaje. Y las mesas estábamos todos ahí. Fue un avión privado, me acuerdo que fuimos todos para allá. Y esa noche aparece esa chica de colegio que caminaban, que hicieron un desfile así para un colegio para recobrar fondos. Y le veo la cara y le digo, vení. Y Bustamante me dice, no, es una chica de familia. No le pidas por favor el teléfono. Y le digo, no, no. Yo no la quiero por otra cosa. Venía una servilleta. Y ahí nació Valeria Massa. La traje a Buenos Aires. Venía con la mamá y el papá. El papá trabajaba en Pan American, que existía en ese momento la compañía de aviación. Y venían los dos a acompañarla. Y yo le pagué el pasaje en micro. No. Mira, hoy sería Valeria Massa una chica. Bueno, Miguel, ¿a quién descubrió? ¿A cuántas descubrió Miguel Ramón? Yo no sé. Ya venían estrellas. Eran estrellas ya en mi casa. Ya venían niñas las tuyas. Es verdad. Ya venían estrellas. Me encanta cómo se tratan. Se llevan bien, pero nada más que haciendo bicicleta. No, no, no. Me llevo bien porque eres inteligente. Sabe quién soy yo. Directamente. La verdad, la verdad, la verdad. Él ya sabe que es lo más valioso. Y sacate a alguna loca si la procura. Y si acá no vengas a gritar, ¿la echaste alguna? No. ¿Te vas? ¿Vos? ¿Te vas? No, yo no. Pero ya sabes que yo soy tolerante. Hay una paz, una armonía divina con la gente. No se levanta la unidad. No, no. En mi casa vienen señoras divinas. Tengo señoras como las de Fiorellino, que es la dueña de pesadillas inmortales. Como las juncaderas de 45 años que vienen a casa. Son gente maravillosa. Y la abuela, la madre, la hija, la nieta. La quinta generación. A mí me pasa lo mismo. Es bárbaro. Que indudablemente pasa el tiempo y vos decís. Pero yo estoy todo el día en la peluquería. Tengo 12 horas. No empiezas a seguir trabajando. ¿Vas a colgar la tijera? Nunca, jamás. Nunca. Por eso. Vas a pinar hasta que te dé el cuerpo. Yo vengo de viaje con tijeras. Yo me crié con el camaín de la Merelo. Me crié con ella. Siempre al lado de ella. Sí. No sé si envejecí o no envejecí. Con la Jiménez. Y voy a morir al lado de la Jiménez. Porque para mí es lo más sublime que tengo en mi vida. La amo. La quiero. Si te llama a otra no vas. Somos muy confidentes. Si te llama a otra no vas. No. No. A la única que voy me siento con ella. El bravo en el domitorio. Y tengo como una cosa que pasa algo y lo estoy sintiendo. Es algo que... ¿Cómo te puedes decir? Mi hija, mi hermano, es mi dos. Es todo. Algo mío. Mi cómplice y todo. Algo mío. Algo mío. Algo mío. ¿Quieres comer Miguel? Estás divino Susana. Es verdad esa lengua. Pero mi pasión, ¿sabes cuál es? Mi pasión, mi pasión. Mi pasión. No, pero mi pasión es Boca Juniors. Sabe que es muy importante. Yo me voy a morir y quiero morirme al lado de la camiseta de Boca Juniors. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué barro! ¡Qué barro! Y lejos de los hinchas de arriba no me peguen sus cosas. No, porque yo exactamente. Porque Boca estás millonaria. Estás divina. Digo lo que quiero. Que vos sabés lo que yo quiero. ¿Qué querés? Y cuando nombramos, o ella primero, o yo después. Que te lleve la urna al lado. No. Están juntos los dos. Me estás... Ay, pero basta. De muerte es muerte. Cada vez que te acordás. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Cuando se muera uno, uno al lado del otro. ¿Sabes lo dijiste? Es verdad. Yo... Vos estarías vos. Ella y Jazmín venían a hacerle. O sea... El Jazmín, no. El Jazmín está en el pobrecito. Cuando entra a la derecha, hermosura. Siempre le mando un besito a la jardín a la derecha. Bueno, aquí a Roberto. ¿Vos querés? Un Jazmín de algún varón. Todas mujeres. Algún cliente masculino. Algún famoso. Caprichoso. No. Un día vino Alendelón. No dice Alendelón. Es muy encantante. Es divino. Es muy... Entonces, voy a cortar el pelo. Lo voy a peinar. Le recorto un poco el pelo. Le corto un poco el pelo. Linda pelo. Y entonces... Usaba yo el perfume que hace él, que ya lo sacó. Que es lo máximo que había. Y le quito Alendelón. Es maravilloso. Bueno. Pero yo lo atendí yo, Alendelón. Lo atendí yo, Alendelón. Lo atendí yo, Alendelón. Acá hay una confusión. Hay confusión de apellido. Alendelón. Pará. Fuiste. Lo fui a peinar. Le corté un poquito el pelo. Cuando estaba con su cepillo. Con su cepillito ahí. Voy. Le recorto un poquito el pelito. Cu, cu, cu. Se lo mojo. Y se lo seco con el cepillito. Lo sé. Divino que lo bárbaro. Esa cara que tiene. Bonica. Ni que fuera del dom. Sí. Y entonces recojo todas las cosas. Bum, bum, bum. Me la metí dentro del bolso. Y me fui. La saludé. Bum, bum, bum. Me fui. Y ahí me iba para mi casa. Y de repente salgo por el portón de ahí de la Constitución. Y veo que una persona me está corriendo atrás. My brush. My brush. My brush. ¿Qué brush? No sé. Le abro así el bolsón. Yo no toqué nada. Abro el bolsón así. ¿Quién era? Delon. ¿Te estaba persiguiendo? Me corrió. Es cepillo. Es cepillo. Pero te juro que yo lo hice sin querer como estaban todos juntos. Me robaste ese cepillo, Delon. Pero no sé. Me sentí como un desgraciado. No sé. Me sentí como un desgraciado. Me sentí como un desgraciado. Me sentí como un desgraciado. Quería que le hubiera robado el cepillo. Pero no lo puedo ver. Ahora contá lo vos. Pero cuenta la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es eso? No, no. ¿Qué pasa? ¿Me vinieron a hablar a mí? A ustedes. Eso fue la... ¿Se puede correr un poquitito del color? No, la verdad que no. Pero bueno. Eso fue... ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! A ver. A ver. A ver. No, porque mañana es el día de peluquero y tal. Sé que necesita algún spray, una cosita así. ¿El Lumia? ¿Cómo se enteraron ustedes del spray? Porque se saltó el libro, esa parte. Te atendí a la huequita. ¡Ah! La tri, la tri. Está buena. Y que vos buscabas cinco loros. Por gracia. Mirá que estamos... Tomó este... Bueno, el compuesto. Sí. Pero bueno, ¿cuánto no va a salir esto? Porque yo te quebó todo el dinero. No, es un gift. Es que es... Para la pelu, porque es un orgullo si llegan a... Pago yo. Pago yo. El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Bueno, me encanta. Pero vamos a hacer unas cositas. ¡Basta, por favor! El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Yo voy a preparar la modelo para que ellos me la puedan evaluar. Así que le ponemos el Lumiere y se la presentamos. ¿Te parece? Sí, me encantó. Ahora venimos, ¿eh? Ya volvimos. Entretenete con los peluqueros. Ahí está. Ahí conseguí este. ¡Qué bueno, mira! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Me va a quedar fijo, fijo! Que te seque vos... Que te seque... Gracias. Dale, dale. ¡Ay, por favor! No, ya está. No, te digo no porque estamos preparando la modelo. Así que la verdad te digo si se... No, de León. Todavía se están peleando por Delón. Pero de León es la tuya hora de... Pero no, ese día me mandó Susana como para ir a Sofía Loren. Por un día, pero... Pero a punto de letra lo llevas vos. A ver, son muy amigos. Yo voy a París, voy a la casa de él. Claro. Vamos a ver. La casa de León. La casa de León. Además, somos muy amigos. ¿Sabés qué? Él dice... Le preguntaron quién era el coafer Giordano. Le preguntaron si era Jean-Louis David. Como Jean-Louis David dice... No, es más que Jean-Louis David. Mucho más, le dice León. Porque tiene una pasión... Una pasión muy grande porque somos muy amigos. Pensá que yo lo traje cuatro veces a Punta del Este. Una a Pinamar y tres a Punta del Este. ¿Y cómo lo conociste, León? Mirá, lo conocí... Mirá, ¿cómo fue? Justi, que es un italiano... Yo lo conocí en Italia. Lo conocí y me dice... Yo soy representante de varios actores y actrices internacionales. Y Carlos Justi me dice... ¿Usted, Giordano, le gustaría que León lo lleve a Buenos Aires? ¿Está lista? Ahí apareció Belón. Ahí apareció Belón. Miren cómo quedó. La verdad, ustedes tienen que evaluar... No, porque yo le puse... La verdad que ustedes que son grandes peluqueros van a decir... A ver si mi cainado está bien. ¿Qué carcero? ¿Qué carcero? Mirá, un poquito. Una vueltita, Nancy. Una vueltita, ¿estoy bien? ¿Pero por qué se le puso verde? ¿Esto es lo que trajo Eva? ¿Esto es lo que trajo Eva? ¿Esto es lo que me lo pediste a Eva? ¿Qué culpa tengo yo? El color, eh. Una cosa. Preparamos tres modelos. Ustedes van a ser los jurados. Vamos afuera, Laura. Dale, dale, dale. Vengan afuera. Son hombres de clase. Vení, vení. Vengan, vengan. Parece que hay modillo. Muy bien. Vení, vení, toma el asiento. Tome el asiento. Vení, Laura, sentarte allá, Laura. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Laura. A ver, la modelo. ¡Ay, un lasio! Ahí está. Conducía el desfile. El brillante en una sola pasada. Hay las trenzas, los movimientos. Una mirada a la cámara. Vamos por más. Una mirada. Una mirada. Mirá, mirá a la derecha, a la izquierda. Esa sonrisa. Qué noche, Teté. Qué noche, espectacular. Qué tarde, Florencia. Qué tarde. Qué mediodía alucinante. Los técnicos. Ahí los movimientos, los rulos. Ahí la vemos. ¡Liz! ¡Liz! ¡Gustavo! El aire, la alegría, la fuerza, la fuerza de la naturaleza. Julito, todos. ¡Glavi! Con su pelo. Y su pelo al estilo Silví Bertán. Moviendo las cabezas, chicas. Vamos, chicas. La pasarela es tuya. La pasarela. Vamos por más. Vamos por más. Espectacular. Alucinante. En la tarde más majestuosa. Vamos. Ahora Florencia. La queremos en la pasarela. A la reina, la número uno. Que todo lo puede. Un fuerte aplauso. Vamos. Con las palmas. Con las palmas. Así la recibimos a Florencia moviendo las cabezas. El día que agrade en toda su forma. ¡Ay! ¡Ay, come! Ella, ella la reina. Felicitaciones. Un fuerte aplauso. Eva, Eva. Eva. Vamos, Eva. Así, Eva. Con toda la música. Ahí. Ahí, bailando. Vamos. Vamos. Así. No se mata. ¡Ay! Con toda la sensualidad. Es sensual. ¡La nada! ¡La nada! Vamos. Con el rosa. Ese rosa que trajo aquí. Con esa fuerza. La naturaleza. Los movimientos. ¡Ay! Ahora. ¡Ufal! ¡Ufal! Vamos, Ufal. A la pasarela. Es tuya. Vamos, Ufal. ¡Dale, Ufal! ¡Ufal! ¡Esa! ¡Nancio! ¡No lo mueve! ¡No vienes la cabeza! ¡Gira! Vamos. ¡La pasarela es tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pasarela es tuya! ¡Vamos! Los hombres también participan en esta fiesta. Ahí están. Con esa mirada sensual. Ahí lo vemos. La cámara. Por favor. Una toma, señor Gorkin. Eugenio Gorkin, una toma. ¡Colo! Vamos. Adelante. Ahí vienen los cocineros. ¡Los cocineros! Los cocineros argentinos. ¡Bravo! Internacionales de París. Merci. Merci. Au revoir. Y ahora la música. Pedí la música. Vamos. La música. Vamos con Gloria. Vamos con Gloria. Todos juntos. Así. Y con las manos en alto. Así vamos. Vamos todos. ¡Venís! ¡Venís, Miguel! ¡Venga el dos! ¡Venga el dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Música! ¡Vamos! ¡Arriba! Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deslizamos las maletas antes de emprender el viaje ¡Coro! Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor, amor Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por tanta alegría que nos das! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Roberto! ¡Gracias a Miguel Ramano que vinieron a visitarnos! Bueno, nos dejamos hasta la semana que viene Disfruten el fin de semana El lunes en exclusiva Todo sobre el bautismo de mis hijos del cumplan El primer año de mis fotos Y con toda la información como viene No puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco Desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré Mis deseos de vivir Y tus pies hasta el que muero Pues ya ves que no es así Rompí tus fotos cuando te marchaste de aquí Quemé tus cartas No volví a pensar en ti Y me rey Es que escuchan a tus amigos Que a todo el mundo